Pues, yo empiezo con los agradecimientos por generar y trabajar en este espacio de encuentro, de reflexión y pues también de aprendizaje, ¿no? Gracias por la invitación. Y pues lo que les quiero compartir en esta plática, básicamente se desprende de mis investigaciones que hice en el posgrado en estudios mesoamericanos y también del trabajo que he hecho en colaboración y coproducción en proyectos colectivos e individuales en la Sierra Mazateca y también en la Ciudad de México, ¿no? Pues mi punto de partida se articula mucho también con esta bibliografía presentada por Joseph, ¿no? Esta cuestión de las ontologías relacionales. Definitivamente lo que quiero resaltar aquí es unas reflexiones que llevan más allá de este uso terapéutico de los hongos y mi metodología precisamente se ha centrado en las relaciones, específicamente en las formas de las relaciones y en estos nodos, ¿no? Que son los puntos articuladores en donde convergen diversas relaciones, ¿no? Por supuesto estoy muy pues influenciada por el giro ontológico y más específicamente en esta cuestión de reflexionar a través de categorías y de dinámicas nativas, ¿no? Entonces pues vamos, este es el punto de inicio de lo que les voy a presentar y en este sentido quiero decir, quiero empezar diciendo que los hongos son los niños santos, son precisamente estos seres que son dotados de personalidad, ¿no? De personhood. Son estos seres que a partir de las relaciones que los chota-énima o mazatecos tienen con ellos, pues se puede revelar que son seres que tienen subjetividad, intencionalidad, capacidad de afectar y de ser afectados, ¿no? Que se les puede restar potencia por un mal aire, por un mal tratamiento. Pero sobre todo decir que su máxima, como decirlo, presentación o motivo de esta personhood, o sea, el máximo indicador de su personalidad es su palabra, ¿no? Que es también la palabra de Dios. Y que precisamente para que esta palabra de Dios se manifieste es necesario este mediador que es el chota-chiné o la chon-chiné, esta persona de conocimiento, ¿no? Por otra parte, lo podemos ver en los nombres y en las formas en las que son referidas en mazateco estos seres, que son marcadores de cariño, de respeto y también de su sacralidad, ¿no? Por ejemplo, en Dishito, esta partícula en Dí, que es una forma de marcar respeto, pero también cariño, los pequeños que brotan, ¿no? Nile Cristo, la sangre de Cristo, o Diti Santo, estos niños santos, ¿no? Entonces, aquí también podemos decir que los honguitos son precisamente encarnación de los santos, ¿no? El otro punto que quiero también mencionar es que los niños santos son seres, ¿no? Esta es una categoría, una palabra que ha sido, fue documentada desde 1960 por las lingüistas, las lingüistas del ILB, del Instituto Lingüístico de Verano, Eunice Pike y Florence Hansen, y que fue retomado también para reflexionar sobre estos seres por Magali de Manget y también recientemente por Federico Valdés, quien también ha explorado muchísimo esta palabra y también está el concepto de alteridad por excelencia para los mazatecos que es Chicón, ¿no? Pues esto decir que son seres Chicón, esta palabra tiene diversos significados, refiere a poder, refiere a peligro, refiere a pureza, refiere a algo que es delicado y algo que es sagrado, ¿no? Y con esto también quiero decir que estas cualidades son cualidades que los niños santos también comparten con esto que he denominado la alteridad Chicón, ¿no? Esta alteridad Chicón son estos otros existentes que son los padres y las madres del territorio, ¿no? Tenemos al Chicón Tokosho, a Shondavé y a muchas formas de Chicón, ¿no? Que tienen que ver con los cerros, con las cuevas, que también son entidades femeninas, con estos Chicón, 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 por así decirlo, dueñas de manantiales, de ríos, ¿no? Y en este sentido quiero también enfatizar, bueno, también en las presentaciones de ayer se decía precisamente que los mazatecos son animistas, ¿no? Y yo por lo menos lo he revisado y lo he abordado desde el animismo relacional de Ranevillerslep. En este entorno que es el, digamos, el Nashinanda, ¿no? Este territorio, pero que también es el pueblo, pero que también es este punto donde convergen diferentes planos, todo está vivo, ¿no? Todo está vivo y todo tiene Senmahao o Senishin, que son estas como categorías que hablan del espíritu, ¿no? Entonces, quiero decir también que extendiendo esta reflexión con la cuestión del animismo, hay un punto muy importante en el lenguaje, ¿no? Las plantas tienen su lenguaje, hay diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la enangui, ¿no? La lengua o palabra de la tierra. Entonces, los justos, los chotashines son especialistas en estos múltiples lenguajes que hay, ¿no? Entonces, en esta reflexión de que todo está vivo en el territorio, todo tiene un espíritu, se puede decir que la cualidad shikon también es una cualidad que en diferentes gradientes es esta cualidad que es también del Nashinanda, ¿no? Porque en el Nashinanda precisamente es la encarnación de estos seres del territorio, ¿no? De estas padres, de estas madres, de estos chicones. El siguiente punto es decir que los niños santos son mediadores por excelencia, ¿no? Son aquellos seres que a través, por supuesto, de su ingesta, permiten una conexión directa y una comunicación directa con estas entidades de la alteridad shkont, a la cual también se suman entidades de católicas, ¿no? Vírgenes, santos, Jesucristo, Dios, ¿no? Y que permiten precisamente hacer este viaje espiritual, ver este mundo del alma santo, este son del enima santo, ¿no? Y también actuar en él. Entonces, por excelencia son seres mediadores, ¿no? Y, digamos, donde más he querido también poner la atención en mi, por lo menos en la última investigación que he realizado, es a los niños santos como esta fuente de conocimiento, esta fuente privilegiada de conocimiento que aquí creo que sería importante destacar también la investigación de Fabiola Minero. Y, bueno, en esta, hay que decir que el conocimiento, por supuesto, es poder y que a través de los niños santos, los chota-énimas, los mazatecos, pueden conocer este mundo del alma santo, estas diferentes dimensiones, ¿no? Ya Périco Valdés ha hablado de este espacio multidimensional, ¿no? Estas dimensiones del mundo del alma santo que también permite conocer a una gran diversidad de otros, ¿no? Estos otros, este, que son la alteridad, ¿no? Pero también están otras alteridades que seríamos los chota-chicón, ¿no? Las personas foráneas, ¿no? Que, por supuesto, a través de las veladas, pues es un punto muy importante en donde se puede conocer a estas personas provenientes de ciudades de otros países y se puede también ver, ¿no? Dónde viven, quiénes son, cómo es su mundo, ¿no? También, por supuesto, son una fuente para conocerse a sí mismos y para preguntar y saber, ¿no? En este punto creo que es algo importante decir es que todo conocimiento tiene que ser como justificado frente a estos seres de la alteridad, ¿no? ¿Para qué quieres el conocimiento y qué vas a hacer con ese conocimiento? Y creo que eso es algo que podemos como tomar de referencia también nosotros, ¿no? Cuando nos acercamos tanto a los niños santos como al conocimiento de los pueblos indígenas en general, ¿no? ¿Para qué queremos este conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con ello, no? Entonces, bueno, como les mencionaba, pues los niños santos son una fuente de conocimiento privilegiada por lo que por lo menos, digamos, así fue hasta mediados del siglo pasado y que antiguamente, precisamente, el conocimiento era lo que marcaba la jerarquía social, ¿no? En estos pueblos serranos. Y el indicador de este conocimiento era precisamente la palabra, el dominio de la palabra, ¿no? Por ello está este nombre que también hay muchas formas de autodenominación de los mazatecos, pero bueno, yo he elegido aquí Chota Énima, precisamente porque Chota, persona, en, palabra, lenguaje, y Nima, que refiere al corazón, pero también al espíritu, ¿no? Entonces, el lenguaje es un marcador súper importante para este pueblo, ¿no? Entonces, bueno, los Chotashiné son precisamente también estos mediadores entre la alteridad Shkon y los humanos, ¿no? Son aquellas personas que a través de su palabra, a través del dominio del lenguaje, pueden abrir puertas en este espacio multidimensional, ¿no? Pueden entablar las negociaciones. Y bueno, este lenguaje, como les decía, pues es la palabra de Dios, pero también que se manifiesta en los cantos, pero también es la palabra de la tierra y la palabra o los lenguajes de incluso otros seres que no son del territorio mazateco, ¿no? Entonces, los Chotashiné son también los guías, precisamente, que permiten hacer este viaje, ¿no? Y que la gente, las personas que están involucradas no se pierdan. El otro punto que quiero mencionar es que los niños santos son claves de la cosmopolítica de los Chota Énima. Y aquí quiero acotar el término de cosmopolítica desde la propuesta de Marisol de la Cadena, ¿no? Como estos actores humanos y no humanos que están imbricados en la construcción de la socialidad. Entonces, aquí podemos ver que los niños santos y también la alteridad Shkon, estas diferentes existentes, han construido la vida social, la política, y que han inferido, han sido parte del devenir histórico de estos pueblos serranos, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona esto, pues, precisamente a partir de sus especialistas, ¿no? De los Chotashiné. Aquí puedo poner como varios ejemplos como para que puedan entender un poco más qué, y más allá, por supuesto, de la terapéutica que tiene que ver con resarcimiento de daños, con búsqueda del espíritu, con una cuestión más de encontrar un equilibrio, ¿no? Aquí, en la cuestión cosmopolítica, se puede ver cómo estas entidades, estos seres, estas padres y madres del territorio, tienen incidencia en cómo se va a vivir, en cómo se tiene que vivir en el Naxinanda, ¿no? Creo que un testimonio muy bello, documentado por Federico Valdés, habla, precisamente, este curandero, este, esta, no curandero, perdón, este Chotashiné, o, habla de cómo se tiene que respetar el mundo, cómo se va a sembrar, cómo se tiene que cuidar un árbol, cómo se tiene que ofrendar, cómo se tiene que pedir permiso, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que ellos están marcando las formas en las que se tiene que vivir en este mundo. Por otra parte, también está un ejemplo con Carlos Inchaustegui, quien fue este director e instaurador del primer centro coordinador indigenista en Huautla, en la década de 1960, ¿no? Que uno de sus trabajos, como, más fuertes fue la construcción de caminos, y él comparte una experiencia muy interesante de una persona, narra cómo una persona acude a él y le dice, oye, esta carretera o este camino no puede pasar por aquí porque el Chicón no quiere que pase por ahí. Ese es un lugar delicado, ¿no? Entonces, aquí vemos como quizás el Chicón no tiene este poder de impedir que se abra una carretera ahí, pero sí tiene un poder de negociación, ¿no? Y como vimos también el año pasado en este simposio con la participación de Heriberto, ¿no? Pues este camino de los ancestros, ¿no? Que marca las formas de regresar justo, pues, a estas entidades articuladas al territorio, ¿no? Entonces, marcan las formas de vida y por eso también son política, ¿no? Entonces, a manera como de resumen de esta presentación que tiene que ver con otras formas de pensar a los niños santos, más allá de sus propiedades terapéuticas, más allá de la velada en un sentido de salud o de enfermedad, pues, bueno, que son seres dotados de presunidad, son encarnación de los santos, son seres Shkon, son mediadores que permiten esta conexión y comunicación directa con las alteridades, son fuente de conocimiento y son clave de la cosmopolítica chota-énima, ¿no? Y regresando, por supuesto, a la terapéutica, que también es como este punto como muy importante que articula el interés, ¿no? Que articula, pues, este foco de atención que hay actualmente en Huautla y en la Sierra Mazateca, en torno a los hongos, a la psilocibina, a la medicalización, a otras formas de terapias, ¿no? Es importante decir que este foco de atención, pues, es sumamente poderoso y también es muy peligroso, ¿no? En este sentido, quisiera como resaltar algunas reflexiones que tienen que ver con cómo acercarnos, ¿no? A esto, ¿no? Como personas de fuera, ¿no? Creo que mucho se ha dicho y creo que casi que la primera forma de tener estos contactos siempre te dicen que sean con respeto, ¿no? Pero hay que entender que el respeto de los, o cómo entienden el respeto los mazatecos, es diferente a lo que nosotros entendemos por respeto, ¿no? Aquí el respeto, como les decía, también en el nombre de los niños santos, tiene que ver con el temor, tiene que ver con el cariño, también tiene que ver con una relación de reciprocidad, en donde siempre se paga por lo que se recibe. Y, por otra parte, también se desprende de una forma de existencia, ¿no? Que es muy diferente a la nuestra, es esta forma de existencia en donde nada le pertenece a los hombres, todo tiene dueño. Entonces, esta forma de vivir marca por completo la forma de entablar relaciones y de qué tomar, cómo tomar, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es importante como saber que no es el respeto que nosotros como pudiéramos entender, ¿no? Por otra parte, creo que también es importante saber que hay también como una domesticación de los foráneos, de los chotachicón, y que muchas personas locales lo hacen, ¿no? Esta domesticación me refiero como hacerlos domésticos, hacerlos partes de la casa, y en este sentido hacerte parte de la casa es poner las condiciones de convivencia y de cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay normas específicas para acceder a los niños santos, hay normas específicas, dietas, cuestiones morales, ¿no? Que es importante escuchar, ¿no? Y que es importante respetar en ese sentido, ¿no? Otro punto importante sería, y retomando también lo presentado por Nicolás, es esta cuestión de esta búsqueda que hay por un auténtico o una auténtica chotachiné o chonchiné, ¿no? Creo que aquí, como bien lo mencionó Nicolás, y como también ya se había mencionado en otros estudios, por ejemplo, de Michael Duke en los noventas, y más recientemente Marcos García de Teresa, este imaginario de María Sabina sigue siendo como la referencia y esta forma como de la velada y demás, es como un imaginario romantizado y también estático, y el problema también de esto, pues tiene que ver con que no se reconoce las prácticas actuales, ¿no? Y también no se reconoce que hay diferentes grados de conocimiento, ¿no? Por supuesto que a partir de esta revelación de los niños santos, los niños santos no solo estuvieron al acceso de los foráneos, sino también de los locales, ¿no? En el sentido de que se flexibilizaron las normas, ¿no? Y hubo y hay una diversificación de prácticas, también hay una proliferación de curanderas y de curanderos, pero también hay personas que no son ni curanderas ni son personas de conocimiento, pero que tienen el don de ver y que tienen una relación sumamente íntima con los niños santos, ¿no? Y que creo que todas estas personas lo que comparten es que están en un camino de conocimiento que por supuesto no es el camino de conocimiento de los chotachinés de la época de María Sabino de mediados del siglo pasado, ¿no? Estos chotachinés, estos curanderos, estas personas con capacidad de visión, pues están atravesados por sus formas de vida, por la migración, ¿no? Por su historia de vida personal y de su familia. Y por supuesto también que es importante decir que sí que ha habido un detrimento en el conocimiento, en la profundidad del conocimiento, ¿no? Pero que esto no solo tiene que ver con la comercialización de los niños santos, ¿no? Creo que también tiene que ver, por supuesto, con el proyecto de modernidad local, ¿no? Que ha sido un poco ahí la vanguardia Wautla, ¿no? Esta ciudad cosmopolita mazateca, ¿no? Que marca justo como la forma de progreso que está muy, muy referida, más bien que tiene como referencia, pues, la ciudad, ¿no? Esta forma de vida moderna que es más mestiza, que es más mexicana, ¿no? Entonces, eso también como es importante de tomar en cuenta, así como la historia de estos pueblos con la nación mexicana y por supuesto la migración, ¿no? Por otra parte, también me gustaría decir que por supuesto que los hongos están en peligro de desaparecer, ¿no? Es algo que también han dicho algunas curanderas, ¿no? Que les han dado aviso de que ya no van a brotar en el territorio y por supuesto tiene que ver con la deforestación, con estos proyectos o referentes de progreso que hay y que son muy fuertes en la sierra. Pero también hay un extractivismo local que no solo quiere satisfacer la demanda interna, sino también externa en otras ciudades mexicanas, ¿no? Y que aquí hay, por supuesto, una cuestión de no respetar la forma en la que se relacionaban con los niños santos, ¿no? Y es un respeto que ya no pasa por reciprocidad, que ya no pasa por, que es una desubjetivización de los niños santos, ¿no? Donde ya no son tratados como estos seres con personalidad, sino más bien como mercancía, que no los dejan crecer, no dejan que sus esporas se dispersen y puedan reproducirse, ¿no? Son cortados antes de que esto suceda o recolectados antes de que esto suceda y por supuesto eso evita que sigan creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es un dominio que tiene que ver con un mundo que está imbricado entre las cuestiones locales, en la cuestión nacional y también con la cuestión internacional, ¿no? Y, bueno, finalmente también quisiera como generar, para cerrar algunas reflexiones también, pues, desde mi experiencia con la colaboración y coproducción también como de proyectos, ¿no? En la sierra y en la Ciudad de México y pensando también como en estas iniciativas que hay de apoyo, ¿no?, de reciprocidad y demás que también ahorita presentó Joseph, me parece que esto es algo muy potente, ¿no?, que es muy poderoso y muy rico y también muy peligroso, ¿no? Creo que es importante saber que se pueden tocar lugares de poder, ¿no?, que son sumamente competidos, que pueden generar como tensiones, que se pueden tocar cadenas de explotación local, ¿no?, y generar como conflictos, ¿no? Es, creo que ahí, importante conocer a las personas con las que trabajamos, ¿no? ¿Quiénes son estas personas en la comunidad, no? Estos, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué trabajos son reconocidos en la comunidad, en el pueblo o en el barrio, no? Creo que el trabajo que se hace para los pueblos en esta cuestión que se llama la faena, todavía sigue siendo un marcador de referencia, ¿no? Entonces, sí es importante conocer a las personas que están como articulando o que están permitiendo esto, ¿no? Y hay que también tener este contexto local, conocer muy bien el contexto local, ¿no? En la sierra hay muchísimas divisiones sociales, ¿no?, que no solo pasan por la cuestión económica, sino también moral, ¿no? Por ejemplo, están los Chotaniyá, que son las personas del centro, ¿no? Estos mediadores que han sido por excelencia los puntos de encuentro con personas foráneas y con personas Chotayomá o Chotachán campesinos, ¿no? Que son más relacionados con, tienen más relación con los niños santos y con estos otros existentes, ¿no? Pero que justo los Chotaniyá son estas personas que han tenido como, pues, esta vanguardia en cuanto a formas de modernidad, a formas mexicanizadas también, ¿no? Y un proceso desde inicios del siglo XX de desindianización, ¿no? En la segunda mitad del siglo podemos hablar de los Chotachán, que son las personas de papel, nuestra clase magisterial, ¿no? También, como mencioné, los Chotachán, los campesinos, y los Chotayomá, que también han sido un poco, a veces referidos de forma despectiva, ¿no? Estas personas humildes y pobres. Entonces, creo que es importante como conocer estas distinciones sociales, ¿no? Y que justo como estos proyectos, estos apoyos, estas iniciativas, puedan ser distribuidas de forma equitativa y que puedan tocar como todas estas divisiones o clases, por así decirlo, sociales, ¿no? Y que también debo decir que todas estas formas de vida, ¿no? Hay muchas realidades, incluso en la propia Wout, en esta ciudad, ¿no? Barrios que fueron de margen en algún momento, que ya no son de margen. Hay diferentes realidades ahí mismo, ¿no? Hay muchísima diversidad y que creo incluso en una propia familia puedes encontrar justo todas estas distinciones sociales, ¿no? Eso también es algo como muy interesante. Y, bueno, pues, creo que también tomar en cuenta que estas formas también ponen en el foco de atención a personas que a lo mejor no son reconocidas como líderes o que no tienen esta posición de líderes y que los expone, ¿no? Expone sus vidas y expone su persona, ¿no? Tener el foco de atención tiene que ver también con la competencia, tiene que ver con la envidia e incluso puede generar ataques de brujería, ¿no? Entonces, creo que esas son como cosas muy importantes de tomar en cuenta, de conocer muy bien el contexto, cómo podemos ayudar y a la vez pudiéramos como afectar en este proceso, ¿no? Creo que también es muy poderoso este tipo de alianzas. Yo, la verdad, aplaudo y admiro que esto exista, ¿no? Estas posibilidades y también estas uniones que puede abrir entre lo local, entre lo nacional y lo internacional y que incluso puede generar alianzas en lo local, ¿no? También hablamos de que el contexto local está sumamente fragmentado, ¿no? Hay muchísimas divisiones. Y, bueno, lo último con lo que quisiera cerrar es que todos estos proyectos un poco como a manera quizás de recomendación y de reflexión general sería pues que no tengan este ritmo acelerado de nuestro mundo global, ¿no? Que sea un ritmo de los propios pueblos, ¿no? Que no sea un ritmo de resultados inmediatos, ¿no? Que sea muy cuidadoso, muy paulatino, con mucho cuidado esto que se está haciendo, ¿no? También que no sea un apoyo asistencialista porque, pues, justo el gobierno tiene como esta tradición, ¿no? Y es algo que ha generado muchos problemas dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Y, por supuesto, bueno, solo decir eso y recalcar que sea en términos de los pueblos y también en el tiempo de los pueblos, ¿no? Y, pues, con esto termino y quedo pendiente para los comentarios y seguir reflexionando con ustedes. Gracias. Gracias.